Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo ahora otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les voy a mostrar más imágenes de las figuras de Transformers Studio Series precisamente las figuras de Dropkick de Bumblebee la película Drift en modo helicóptero de Age of Extinction Longhole, el Constructicon Longhole de Revenge of the Fallen y también de Revenge of the Fallen y también Constructicon Hightower y ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver el modo robot, la cara del modo robot del personaje Dropkick de Bumblebee la película el modo helicóptero de Drift, también de Age of Extinction Longhole, el modo vehículo de Longhole de Revenge of the Fallen bueno, Hightower, también de Revenge of the Fallen otra imagen más de Dropkick de Bumblebee la película el modo vehículo de Dropkick bueno, aquí podemos ver a Longhole, al Constructicon Longhole de Revenge of the Fallen como pueden ver, aquí lo vemos en esta imagen junto a su escenario Longhole en modo robot la cara de este personaje el modo base de este personaje Hightower de Revenge of the Fallen también bueno, aquí la parte frontal de este mencionado personaje otra imagen más de Drift en modo helicóptero bueno, aquí Drift, Age of Extinction también en modo robot bueno, aquí Drift haciendo una pose de cabeza y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y bueno, anunciarles también que para el próximo video review que haré de Transformers va a ser del Bumblebee modo Volkswagen escarabajo de su propio spin-off que bueno, como sabemos lo voy a comprar ahora a fin de mes después de que me paguen un sueldo en el trabajo que estoy haciendo ahora y bueno, con esto me despido adiós camifora, chao